Hola, mi nombre es Claudia Bogueño, periodista del estudio del Colegio Rinne Schneider. Vamos a hablar del campeonato mundial de los videojuegos en Rancagua. Niño saca primer lugar en el campeonato del videojuego debido a su alto puntaje en el Super Smash Bros. Miles de espectadores estuvieron temprano en el estadio del Teniente en Rancagua para jugar en el campeonato mundial de los videojuegos en febrero de 2016. En primer lugar en el campeonato de videojuegos y el campeón, Sunbrener. En el segundo lugar en el campeonato de videojuegos, Lupro Lamonsov. En el tercer lugar en el campeonato de videojuegos, Eddy Plan. Lista de videojuegos. Primero, Super Smash Bros. Segundo, Call of Duty. Tercero, Nefford Speed. Cuarto, PES 2016. Quinto, Halo Wretch. Aquí estamos con el ganador del campeonato, Sunbrener. ¿Cómo se sintió ser el ganador del campeonato y vencer a todos? Bueno, me sentí muy orgulloso por ganarle a todos en ese campeonato y ser campeón mundial. ¿Qué consintió el premio del campeonato? Bueno, consintió en para ver su desarrollo en los juegos y su capacidad. ¿Pretende seguir alguna carrera internacional debido a los videojuegos? Sí, pretendo seguir esa carrera, pero cuando sea más grande. ¿Qué estar en primer lugar se siente estar con miles de espectadores en el estadio del teniente? Muy nervioso, porque donde toda esa gente te queda mirando y se siente así, se siente como calofrío. ¿Cómo lo tomó la familia al ver que usted ganó el campeonato de videojuegos? Se sintieron muy orgullosos. De la entrevista nos despedimos con nuestro periodista Michael Ávila y Claudia Bugueño de Kim, del estudio René Schneider. Hola, buenas tardes. Soy Abigail Morales y me encuentro con la periodista Francheca García en el estudio René Schneider. La falta de suministro de suministro de suministro por dos días. con uso del ministro de la acción de energía y palto con el cero de luz, el pasado sábado en la madrugada un joven chocó contra un poste y se cortó la luz en toda la ciudad y la gente estaba asustada porque no llegaba nunca la luz, dos días después llegó la luz y el joven que había chocado fue a la cárcel. Aquí estamos con el ministro Julián Núñez. ¿Cómo pasó el accidente de la comuna? Que un joven andaba en exceso de velocidad y también ebrio mientras estaba conduciendo y hacía afecto contra el poste de energía. ¿Qué consecuencias habrá para el joven o caballero que haya chocado contra ese poste? Ir a la cárcel, yo creo que habrá por unos 10 años. Me despido con Francesca García, con Abigail Morales y Julián Núñez. Hola, muy buenas tardes. Soy Tomás Lucero acompañada con mi compañera Paula Catalán informando la siguiente noticia. El violento choque entre un bus y un camión que causó 34 muertes. El lamentable accidente de los se produjo en la cordillera de los Andes. El chofer del bus Carlos Contreras iba borracho en exceso de velocidad. Y para tener más información, más detalles del accidente, estamos con el periodista Isaac Pizarro. Adelante Isaac. Muchas gracias Tomás. Acá estamos con los testigos. Valentina Acevedo. ¿Cómo fue el accidente? Sí, lo único que pude ver es que el conductor estaba para un lado y para el otro y que estaba en exceso de velocidad. Después de pronto, el caballero chocó un camión y lo único que pude ver fue que se le salió el cerebro y que hubo mucha sangre. Muchas gracias Valentina. Luego de estas importantes noticias, agradecemos por su atención. Los dejamos con entretenidos trabalenguas. María tuvo un tubo. El tubo que tuvo se le rompió y para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. Poquito a poquito paquito empaca poquitas copitas en pocos paquetes. Este trabalenguas es para destrabalenguar la lengua y si se te traba el trabalenguas, la lengua tendrás que destrabalenguarte. María tuvo un tubo. El tubo que tuvo se le rompió y para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que tuvo. Poquito a poquito paquito empaca poquitas copitas en pocos paquetes. Este trabalenguas es para destrabalenguar la lengua y si se te traba el trabalenguas. Si se te traba el trabalenguas, la lengua tendrás que destrabalenguarte. Poquita a poquito paquito empaca poquitas copitas en pocos paquetes. Clavito, clavón, clavito. ¿Qué clavito clavó? ¿Qué clavito?